Hola que tal yo soy Andy y este les traigo un truco o un método para ganar dinero y RP en GTA V Online totalmente legal Por lo cual yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte para más videos como este Y también recuerda que puedes activar la campanita de las notificaciones para que te lleguen absolutamente todos los videos que suba a este canal Y seas el primero en verlos vale y pues nada para este truco lo que necesitamos es la ayuda de un amigo Y descargarnos la actividad que van a encontrar en la descripción de este video que es para todas las consolas vale Entonces pues nada apenas tengamos la ayuda de un amigo y la actividad descargada Lo que tenemos que hacer es presionar Start, irnos a GTA V Online, actividades, jugar una actividad, marcadas Tenemos que irnos a capturas y tenemos que meternos a la captura que se llama Young Names Que viene a ser sin nombre vale Nos metemos a esta captura y apenas estemos dentro de ella Tenemos que colocarle el límite de tiempo hasta que terminemos de coger todos los maletines Y además de esto tenemos que colocarle 4 rondas a esta partida para poder ganar el máximo de RP y de dinero posible vale Como dije es un método legal por lo cual tampoco esperen que ganemos tanto dinero Pero si vamos a ganar muy buena cantidad de RP vale Entonces pues nada apenas hayamos modificado todo tenemos que invitar al amigo El cual nos vaya a ayudar a hacer este truco Y luego después de seguido de esto le damos a jugar ok Entonces pues nada apenas le demos a jugar Tenemos que esperar a que lo que viene a ser la actividad inicie Inicie y ya van a ver pues lo que tenemos que hacer para ganar dinero y RP vale Cabe de recalcar que al final de la actividad no nos va a decir todo el RP que ganemos Y ahora les voy a explicar por qué vale Porque todo el RP que vamos a ganar no lo vamos a ganar por la actividad en sí Sino por los maletines que se encuentran en la actividad vale Ya que por cada de estos maletines nos van a dar 50 de RP Y al momento de entregar los otros 50 por lo cual serían 1000 de RP Y como vamos a entregar en total un número de 19 maletines pues van a ser muchísimo RP vale Entonces pues nada apenas iniciemos la actividad tenemos que matar a las personas que se encuentran A lo que viene a ser la actividad y vamos a ver que nos van a dar 25 de RP por cada persona que matemos ok Entonces pues nada esto sería muchísimo RP contando que vamos a matar unas 50 personas más o menos Y ahí nos va a dar un montón de RP vale También si tú crees que hay muy poco de este RP también puedes matar a tu amigo Ya que por tu amigo también te va a dar buena cantidad de RP cada vez que lo mates ok Entonces pues nada después cuando podamos coger los maletines Lo que tenemos que hacer es coger un número de 9 maletines No tenemos que coger todos los maletines sino solamente 9 vale Y los tenemos que entregar en la captura Y luego después de todo tenemos que volver a coger todos los maletines que nos van a volver a reaparecer Pero esta vez si los cogemos todos y lo que viene a ser lo entregamos a la actividad vale Por lo cual esto serían 800 de RP cuando entregamos todos los maletines Y 700 cuando solamente entregamos lo que viene a ser los nuevos ok Por lo cual ya solamente por una vez que hagamos la captura es un montón de RP Y ustedes lo pueden estar viendo en la barrita de arriba Como pueden ver estoy ganando un montón de RP Comparen de cuando inicie la actividad y cuando la termino Por lo cual si es un buen truco vale Y además de esto al final de lo que viene a ser esta misión Pues también nos van a dar unos 20.000 dólares Y pues nada como nos vamos a demorar muy poco en la actividad Unos 10 minutos contando las pausas y todo esto Pues vamos a poder hacer 6 veces en una hora Y serían 20.000 dólares multiplicados por 6 Pues ustedes ya saben que no es tanto dinero Pero para ser un método legal pues si que es mucho vale Entonces pues nada yo espero que puedas dejarme un like y suscribirte Para más contenido diario de GTA V Online Yo soy Andy o Ghost o Maki Marme Nos estamos viendo en un próximo video Que tengas un bonito resto del día Y nos estamos viendo hasta la próxima Bye